Arrasando en México con su tema De Cero, que cuenta una historia de amor juvenil. Nosotros aprovechamos este tema para profundizar en cosas del corazón y chicas pongan mucha atención porque ellos nos revelan qué es lo que les gusta y lo que no les gusta de una mujer. Vamos con Magalia Yala que lo tiene todo. CNCO llegó a México para promocionar su triple nominación a los premios Teen Choice Award 2019 por su sencillo De Cero, que habla cómo iniciar de nuevo en una relación, lo que los llevó a recordar cuando empezaron De Cero en el amor. Yo, es que hablar de besos me vuelve sentimental. No, pero yo tengo de hecho mi foto de mi primer beso, o sea, sí, estaba muy chiquitico, muy chiquitico yo, pero eso fue un besito solamente, real, real beso, pues recuerdo que fue un cubo. Y ya que hablamos de temas románticos, quisimos saber en lo primero que se fijan cuando una chica llama su atención. Esto va a escuchar extraño, pero que tenga intereses interesantes, ¿sabes? Como que las cosas que le gusten sean como interesantes y uno pueda aprenderlo, eso está como súper cool. Richard Camacho habló a nombre de la agrupación y nos contó que no soportan de una mujer. Lo que no nos gusta mucho de una mujer es que no sea ella misma, que no sea genuina, que trata de ser otra persona y así para llamarte la atención. Además, Richard nos confesó que la sabiduría que da la paternidad, en su caso, resulta un imán para las mujeres. Ser un buen papá, ser un buen humano, ser un buen hombre, delante de mi hija y delante de toda la persona también, y ser un buen ejemplo también de cómo tratar a las mujeres. En la Ciudad de México, náganle allá a la Telemundo. Bueno, y Richard Camacho tenía...